bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal el día de hoy te hablaremos sobre un salvadoreño que juega en el fútbol de australia josh urbina es un joven delantero de 19 años de edad que milita en el dandenong city de la segunda división de australia josh nació en suelo australiano pero es de padres salvadoreños por lo que podría ser opción para la selecta el joven salvadoreño se destaca por ser un jugador rápido y habilidoso lo que lo ha llevado a destacar en uno de los clubes más grandes de australia como es el melbourne victory de la primera división australiana urbina militó en este club por tres años donde jugó con las inferiores del equipo y en el presente año fichó por el primer equipo del dandenong city del mismo país josh ya ha manifestado que le gustaría jugar para la selección del salvador por lo que ya está en el radar de la federación para una posible convocatoria cuéntanos en los comentarios si te gustaría ver a este talentoso jugador en la selecta y si te gustó el vídeo nos puedes apoyar dejando tu like y suscribiéndote al canal y si te gustó el vídeo nos vemos en el próximo vídeo y no me voy a ver y no me voy a ver y no me voy a ver